Oye niña, báilame porque tú me provocas moviéndote así Oye niña, báilame porque el corazón lo casi te vio venir Si bebes una copa conmigo, te vas a aprender cuando baile contigo Desde hace buen rato yo te miro y leíste mi mente con ese pasito Oye niña, báilame porque tú me provocas moviéndote así Oye niña, báilame porque el corazón lo casi te vio venir Elegante mujer tan brillante, con esas caderas tan espampanantes Conquistaste la pista de baile porque yo no puedo dejar de admirarte Oye niña, báilame porque tú me provocas moviéndote así Oye niña, báilame porque el corazón lo casi te vio venir Si aceptas sábado y domingo de antro en la playa me hará sentir vivo Desde hace buen rato te lo pido que quiero tener una cita contigo Oye niña, báilame porque tú me provocas moviéndote así Oye niña, báilame porque el corazón lo casi te vio venir Tu carisma me tiene admirado, tus ojos me tienen muy ilusionado Y me siento muy afortunado por aquella noche haberte encontrado